La Cámara de la Cámara de la Cámara No, los doctores no creen que lo van a curar Si eso es de espanto Nunca curaron a nadie los médicos De espanto Acá hay uno que cura Ni yo cerca Este hombre viene mucha gente a curarse, ¿sí? Pero deben ser casos serios realmente Para recurrir a él ya creo que es como un último recurso No, de acá no Toda gente de afuera, autodesconocida De acá no No, no sé Si es que cura y nada más Pero de cómo cura hay que preguntárselo a él Ya no sé